En breves instantes, regresamos con el sonido y la música excepcional de Radio Superación. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Transmite desde su base central en la capital del estado de Oaxaca, en el sur sureste de la República Mexicana. Y gracias a la tecnología para todo el mundo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Emisora fundada en el dos mil cuatro por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables te saluda en este dos mil veinte. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con mi gusto de saludarles a este micrófono, su servidor y amigo, Cornelio Barlin Cruz, quien les dice gracias por el favor de su preferencia. Estás en Radio Superación, esperando que nuestra programación sea de tu completo agrado. Un agasajo para tus oídos. Un saludo cordial desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana, y transmitiendo. Gracias a la tecnología para todo el mundo. Les envío un saludo cordial y un abrazo virtual fraterno. Gracias por su preferencia. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Estás escuchando Radio Superación. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián del Monte, soy periodista de medios de la Argentina, y siempre que puedo escucho Radio Superación a través de internet, ya que la radio llega para todo el mundo, porque es el medio y la voz de los grupos vulnerables y toda la ciudadanía. Esta emisora que se escucha desde dos mil cuatro y pertenece a SMC Noticias México. Un abrazo a todos. En vivo, en vivo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Soy Mabel Traver, locutora y periodista de Argentina. Lo más importante en un medio de comunicación es el testimonio de los protagonistas. Con esta premisa, en el año dos mil cuatro, SMC México Noticias fundó Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y toda la ciudadanía. Una emisora digital para que sea escuchada en todo el mundo. Un abrazo. Seguimos junto a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando? Estoy seguro que estás disfrutando de nuestra programación en este día. Gracias por seguir sintonizando digitalmente Radio Superación. Continuamos contigo con más música. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio Superación? Desde la República Argentina los saluda Juan Pablo Peralta, corresponsal, exclusivo de SMC Noticias México, Argentina, España, Brasil y Estados Unidos. Un orgullo en particular para mí y para todos los oyentes que tiene nuestra señal en este país, por ese espíritu que es el medio, la voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía toda. Una emisora que desde 2004 fue fundada por el Editorial Corporativo de Medios de Comunicación de México y que nunca perdió esa idea de mancomunarnos, de estar unidos a través de la información, de la música y que en todos nosotros produce un orgullo, tanto como trabajadores de SMC Noticias México, de la propia Radio Superación y también oyentes. El cariño para todos ustedes. Visión, abuela. Dios me lo bendiga. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Directo a tus sentidos. DJ Quesa. DJ Quesa. ¿Cómo fue quien se llevaba? floating lado. DJQuerra. amateur. icos. ¡Gracias! 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 No tienes nombre ni apellido, si dejas desvalar tu vestido Es que soy muy mía, es minuto a minuto Un arrebato, hasta que el mundo se cae Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti Háblame de ti Háblame de ti Háblame de ti Necesito que alguien me haga compañía Ya no quiero noches, eso es mi armonía Solo tengo nada, nadie todavía Y yo necesito que alguien me reviva y escuche Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Voy a continuar Si en el mundo hay tanta gente diferente Una de esas altas veces me amará Alguien, alguien vaya Pero esta soledad debe no crecer Esta soledad y se debe de Me ata, me araña, me muerde, me daña, me hierve de mar Me enferma, me hunde, me quema y va al final Y antes de que acabe con mi vida Debo hallar una salida Inmediatamente Ya, 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 ya Pero esta soledad Debe no crecer Esta horrible soledad Y se debe de Debo hacerlo todo Con amor Hoy esta noche Yo saldré al lugar Si no me escapo De ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar Todo el alma enferma Ay, es que debo hacerlo Todo Con amor Quizá esta noche Sea mi noche Y ya Quiero sentirme Digo una vez más Ese caso En realidad De vida o muerte Necesito un buen amor Urgentemente Hay que temer esta soledad Lo que caro No seerte Y ya Sobre lo que No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy, no, 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 no. ¿Por qué habla decirme que sí? Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con la escala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con la escala de mi amor Correchiala, 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 lita correchiala Correchiala, no seas tan coqueta Correchiala, decirme que sí Correchiala, 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 lita correchiala Correchiala, no seas tan coqueta Correchiala, decirme que sí ¡Suscríbete al canal! 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 La razón de mi locura No soy nada, sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa, que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera, que tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Prisionera, son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera, de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Cuando estás en mis brazos Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Si estás sin mí No, no, no No quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Otro día más Sin ver Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin ver Es otro día más Nada que hacer No restante Que pueda detenerte Que tengo que decirte Para que no te vayas No, no, no Hazme el favor Y dime 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 No, no, no Tengo y no tengo nada No Estoy tan cansado De estar separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Otro día más Sin ver Es otro día más Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin ver No, no, no No, no No-no ¡Suscríbete al canal! 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 Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente 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 Despierta tu mente